Hola amigos de la reta mi nombre es Iván Bautista y es un gusto poder saludarles esta tarde de martes Hoy el Bayern Múnich se coronó por octava ocasión consecutiva como campeón de la Bundesliga Derrotó 1-0 al Werden Bremen y logró coronarse a falta de dos fechas de terminar la temporada Con 76 puntos es nuevamente campeón de Alemania Y este título del Bayern Múnich nos deja varios datos interesantes Es el título número 30 del conjunto bávaro Además de que sus jugadores Thomas Müller y David Alaba consiguieron su noveno título con los bávaros Y eso los convierte junto con Fran Ribery los máximos ganadores de la competición Sin duda un récord muy interesante Y en total el conjunto bávaro logró alcanzar un récord de la Juventus Igualó a la Juve con 8 títulos consecutivos Aunque el conjunto de Italia podría superar ese récord en los próximos días Ya que también podría coronarse en Italia y podría llegar a 9 títulos consecutivos Un dato muy interesante también es de Kingsley Coman El futbolista francés desde que debutó siempre ha logrado ser campeón de liga Kingsley Coman debutó en la temporada 2012-2013 Y desde entonces ha logrado ganar 8 títulos consecutivos 2 con el Paris Saint Germain 1 con la Juventus Y 5 con el Bayern Múnich Además el conjunto bávaro es una máquina de hacer goles Ya que su delantero Robert Lewandowski superó los 30 goles en la presente Bundesliga Y Thomas Müller superó las 20 asistencias Es un récord en esta Bundesliga Nadie había asistido en más ocasiones en una Bundesliga Sin duda este Bayern Múnich es histórico Y el próximo objetivo de este conjunto bávaro es levantar la UEFA Champions League Que se reanudará en agosto Prácticamente julio no tendrán actividad O por ahí uno que otro partido amistoso Para prepararse para la etapa final Aunque todavía la Bundesliga no termina El Borussia Dortmund, Bayern Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Leipzig Van a seguir luchando por puestos de Champions League Además también los equipos que van a descender Aún no se deciden Solo el Paderborn prácticamente se despide Verde en Bremen, Unión Berlín, Fortuna Düsseldorf Siguen peleando para quedarse en la Bundesliga Bayern Múnich es campeón por octava ocasión Mi nombre es Iván Bautista Recuerden seguir la página en Facebook y en Instagram Nos vemos el próximo martes